De nueva cuenta se deja sentir los hechos de violencia extrema en el municipio de Guadalupe Victoria. Autoridades tomaron conocimiento de la muerte de una persona quien en vida respondiera al nombre de Mauricio Cital Martínez de 30 años de edad, originario del poblado Felipe Carrillo Puerto, presentando a simple vista heridas producidas por armas de alto poder. Los hechos ocurren cuando transitaban por la carretera que conduce del poblado Ramón Corona a Guadalupe Victoria y en un momento dado es interceptado por una camioneta de color negro sin más características con varios sujetos desconocidos a bordo, mismos que lo agreden al hoyo exiso dejándolo sin vida en el lugar de los hechos y posteriormente se dan a la fuga con rumbo desconocido. De manera extraoficial se dio a conocer que la persona que murió en esta carretera era acompañado por un familiar que resultó ileso.